Vale, sé que os estaréis preguntando ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Y es que todo tiene una relación ¿Vale? O sea, el video no tiene que ver con esto Pero flipad con este sitio Estas son las antiguas Rotativas del país O sea, aquí se imprimían todos los periódicos Ahora mismo ya está abandonado Pero bueno, a lo que iba, voy a ver si puedo poner La cámara por alguna parte Igual aquí puedo poner la cámara Lo que quería explicaros es que muchas veces me preguntáis Si solo vivo de Youtube, si solo vivo de hacer Vídeos en esta plataforma Y la respuesta es no Y por eso estoy aquí hoy Y es que estoy produciendo parte de la campaña De Swatch que está haciendo ahora Que es Swatch4U Y estoy haciendo dos microvídeos para las revistas Icon y S Moda Que si queréis ver los microvídeos los tendréis aquí en la descripción Eso sí, sabéis que no tiene nada que ver con lo que yo suelo hacer Pero creo que es bastante interesante que veáis Lo que hago también fuera de Youtube Más a nivel profesional Y ya aprovecho que ya que he trabajado con una marca Tan importante como Swatch Para los que no conozcáis es una marca super famosa suiza de relojes En los vídeos veréis como explican su nueva campaña de Swatch4U Que son una nueva gama de relojes Que apuesta bastante por la creatividad y por el arte Así que estoy bastante de acuerdo con eso Y me mola participar en este proyecto Así que os dejaré la descripción Y me gustaría que me dejarais su comentario Pues opinando que os parecen estos dos trabajitos que he hecho Y nada, me gusta teneros actualizados Sobre mi vida profesional fuera de Youtube Así que os voy a poner un par de planos de la rotativa Que creo que es muy estética Y pasamos ya directamente al vídeo de hoy ¡Suscríbete al canal! Vale, de vuelta con el vídeo Creo que hoy os traigo un vídeo bastante adecuado a las fechas Ya que estamos a punto de llegar a Navidad Y muchos me preguntáis ¿Qué cámara debéis compraros? Así que hoy os traigo una comparación Entre estos bichos Bueno, bichito, bicho y bicharraco Y es que esta cámara vale aproximadamente unos 200 euros Con objetivo incluido Esta vale unos 800 Y esta vale 20 veces más que la pequeña Es decir, estará entre unos 4.000 y 6.000 euros Sin el objetivo Porque este objetivo ya vale una pasta más Así que lo que vamos a estar haciendo hoy No va a ser tanto como fotografía con estas cámaras Sino más vídeo Vamos a estar haciendo los mismos planos con las tres cámaras Para comprobar si realmente vale la pena comprarse una cámara tan cara O si simplemente con una cámara barata Realmente podemos crear contenido Y pasando pues por una intermedia que nunca está mal Así que vamos a ir unos cuantos spots Para ir grabando los mismos planos Y ir comparando estas cositas Y también os voy a explicar unos pequeños Eso sí, todo muy clean, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? Y os voy a explicar unos cuantos tips Para que vuestras tomas queden más suaves y más bonitas Así que nada Vamos a ir directos al primer spot A comparar estos cacharracos Se estaréis preguntando ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué llevamos un skate? ¿Quieres que te ayude, mi amor? Hostia, está complicado esto Estamos yendo a uno de los sitios míticos de este canal, tío Aquí se grabó el 99 capítulo de 100 days Uy, clavero, bro Tenía ganas de volver aquí Creo que va a ser un sitio bastante estético para grabar Es el mítico skatepark abandonado Está un poco chomiela, por cierto Hostia ¿Te acuerdas de mi hostia? Piquete contra el suelo, ¿eh? Si queréis verlo lo tenéis en una tarjetita por aquí arriba Vale, ya tenemos el setup preparado Vamos a estar haciendo como una secuencia de planos Con una continuidad Vamos a hacer exactamente los mismos planos con las tres cámaras Mismo tiempo, misma canción Así que nada, vamos a empezar con esta pequeñita Con mi primera cámara Una Nikon D3200 Y a ver qué sale Hace muchísimo que no grabo con esta Esta cámara ahora vale unos 200 euros Todos estos planos los vamos a hacer con el Steady Vamos a ver qué tal queda Vale, ahora vamos a grabar con la 6D Que es un poco la equivalente a la segunda cámara que yo tenía La D750 de Nikon Eso sí, le hemos metido una buena lente, ¿eh? Una buena lente Que no falte Así que nada, vamos a hacer los mismos planos que antes Pero ahora con la 6D Y ahora pasamos al bicharraco Como ya sabéis hace un tiempo me compré la Canon 1DX Mark II Si es verdad que esto lo vamos a grabar a 4K 60 frames Pero vamos a poder subirlo a 1080 Así que realmente no vais a ver del todo la calidad que tiene Pero creo que aún así se va a notar un poco la diferencia He de deciros que lo que nos va a ayudar más a hacer estos planos Realmente no va a ser el 4K Sino es que tiene un autoenfoque bastante bueno Y las otras dos cámaras no lo tenían y estábamos grabando en manual Así que creo que con el Steady va a ser bastante más fácil Vale, después de hacer la secuencia de cinemáticas He de deciros que han habido varias complicaciones Sobre todo a la hora de utilizar el Steady Porque por ejemplo mi cámara, la 1DX Es muy pesada y realmente cuesta llevarlo con este cacharro Y la Nikon está muy bien porque no pesa nada Pero pesa tan poco que el Steady no lo detecta Y vibra un poquito Espero que los planos no se haya visto del todo mal Realmente cuando lo vean en el ordenador Creo que se notará el cambio en un 720 a un 4K De todas formas sé que muchos no tenéis cacharros como estos Así que vamos a ir a otra localización Y vamos a hacer todos los planos con las tres cámaras Pero cámara en mano Vale, pues ya hemos llegado al segundo spot Que la verdad es que mola bastante Vamos a cambiar un poco el rollito Si os fijáis hacia ahí Tenemos la playita También tenemos como este túnel Que la verdad es que queda bastante estético Pero de todas formas empezaremos como mirando hacia ahí Así que ahora vamos a hacer todos los planos Con las tres cámaras simplemente handheld O sea, es decir, a mano Estaría bastante guapo que cuando pasara Pasara el tren Pero creo que va a ser un poco jodido estar esperando Para los que no tengáis un Steady Realmente algo que sirve muchísimo Para hacer las tomas mucho más estables es poneros la correa Estirarla con el cuello Y de tal manera que todo queda como mucho más smooth Porque si no es como que vibra demasiado ¿Sabes? Si es verdad que aquí hay arena Si no podríamos también utilizar el skate Para poder también seguir esa toma Pero vamos a intentar simplemente cambiar un poco El ritmo del montaje Hacerlo mucho más tranquilo Poner una canción mucho más tranquila Para que todo fluya mejor Y entrar un poco como en ese mood más de a mano Estamos esperando a que baje un poquito más el sol Para coger el atardecer Para ver cómo capta la luz con cada cámara Esta vez vamos a hacerlo al revés Vamos a empezar con la Canon 1DX Mar 2 Así que Jeb si me puedes posar No, Krillin, I'm here Wake up Krillin He's gone Ahora vamos a pasar a la 6D Le hemos puesto la correa de Nikon Es un poquito falta de respeto Pero pura estabilidad Pura estabilidad No, Krillin, I'm here Wake up Krillin He's gone Ya tenemos montada la Nikon No, no pesa nada No pesa nada Pero vamos a intentar hacer los mismos planos Con la Nikon D3200 De 200 euros Vamos a ello No, Krillin, I'm here Wake up Krillin He's gone Antes de hablar de estas cinemáticas Quiero decir que la canción que habéis escuchado Es mía Así que la tendréis en la descripción Por si queréis escucharla Y por si queréis utilizarla De forma gratuita En vuestros vídeos En esta ocasión En los planos de la playa Si es verdad que la Nikon Igual flojea un poco A la hora de captar la luz Ya que tiene un menor rango dinámico Y no puede poner ISOs muy altas Por lo tanto No podríamos grabar por la noche Como por ejemplo La 1DX Si que puede hacer El plano que estáis viendo Lo grabé con la 1DX Un poquito más tarde Cuando ya casi no había luz Y solo había la luz de la luna Así que si estamos hablando técnicamente Creo que lo único que hace Comprarse un equipo más bueno Por lo tanto más caro Es quitarse limitación Eso sin hablar evidentemente De la calidad de los vídeos Del 4K Del 1080 Del 720 Pero me gustaría remarcar Un mensaje con este vídeo Que es el de No hace falta tener El mejor material Para crear un buen contenido Ya que un contenido No se basa En la calidad técnica De esta Sino también En la creación De una historia En la creación De un entretenimiento En el contenido Que estáis creando Así que como habéis visto Por 200€ Realmente podéis sacar Un buen contenido Que se vea bien Así que me gustaría Enseñaros la prueba final Que sería un poco Cómo se verían los vlogs Con cada cámara Esto sería un vlog Con mi antigua Nikon Así sería un vlog Con la 6D Que la verdad es que creo Que se ve bastante bien ¿No? Muy cinemático Y esto sería un vlog Grabado con mi cámara Que creo que Soy un árbol de la vida Con estos tres planos De los vlogs Me gustaría remarcar La importancia Que es la luz A la hora de hacer vídeos Y es que por mucho Que tengas una cámara De 200€ Si tienes una buena luz Una luz plana Realmente luego Eso se nota muchísimo Creo que es muy importante También utilizar Un micrófono Para poder captar Un buen audio Y si tenéis un poquito De dinero También comprarse Algún Steady No tiene por qué ser Un running Puede ser simplemente Uno típico con pesas ¿Qué quiero decir con esto? Que para crear un vídeo Lo más importante No es tener una buena cámara Sino que también Es tener un buen audio Tener una buena luz Tener una buena estabilización Una buena organización Eso es muy importante Y un montón de cosas más Así que con este vídeo Era eso Quería enseñaros un poco De que al final Lo más importante No es tener la cámara Más cara del mercado Si es verdad Que está bien Poco a poco Ir invirtiendo en eso Para ir quitándose limitaciones A la hora de crear contenido Pero ahí está todo Así que nada Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Si queréis algún vídeo Más adelante Un poco más técnico Ponedmelo en los comentarios Me gustaría que le pudieras Dar un buen like Que pudiéramos llegar A 30.000 likes Que es Navidad Que sería vuestro regalo Y más regalo aún Sería llegar a los 600.000 suscriptores Que queda un montón Pero yo lo dejo ahí Nada Podéis seguirme en Instagram Podéis seguirme en SoundCloud Podéis seguirme en todo lo que queráis Y antes de irme Solo os digo Que el domingo que viene Se viene el último vídeo del año Y que va a ser Muy, muy especial Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!